Muy buenas noches, gloria a Dios por esta hermosa alabanza, por este hermoso programa, por la fuerza que nos da para venir cada noche y quiero cumplir con lo que me pidieron y lo que quiero hacer y es mencionar los lugares de los cuales están siguiendo esta programación, lugares tan lejanos como Curuzú, Coatea, Chubut, Ushuaia, Mendoza, en Buenos Aires, La Ferrer, Florida, Campana y más lejos todavía en Entre Ríos, Libertadores, San Martín, aquí Crespo, Estados Unidos, Illinois y Brasil. Así es que un saludo muy cordial para todas las personas que nos están acompañando allí por medio de las redes, redes de internet y esperamos que el programa de hoy sea de bendición para ellos también, así como lo está haciendo, creo, para nosotros, comenzando con quien les habla. Bien, ¿cuál era el título del tema de hoy? Cangrejos en el Hospital de Dios. Cangrejos en el Hospital de Dios. ¿Por qué cangrejos? Bueno, porque hay una historia que yo quiero contarles. Resulta ser que nosotros, digo nosotros, mis hijos y yo, no sé si ellos lo heredaron de mí, pero durante mucho tiempo nos gustó pescar. No sé si tanto pescar como darle de comer a los peces, porque nunca tuvimos demasiada suerte. Pero siempre el gran consuelo era que los que nunca sacaron nada decente, una de dos, o tienen mucha mala suerte o están acumulando buena suerte. Y algún día sacarán alguna ballena, alguna cosa grande, ¿no? Así es que ese era nuestro consuelo. Siempre íbamos a darle de comer a los peces aquí en la costa del Paraná. Y siempre salía el mismo, interesante, ¿no? O eran muchos hermanos todos parecidos, o siempre salía el mismo y siempre sin escamas. Así es que con mucho cuidado le sacábamos allí el anzuelito y lo devolvíamos. Le decían, bueno, andá, andá a buscar a tus parientes grandes con escamas. Andá a buscar a tu tío el dorado, andá. Pero siempre salía el mismo tontito o algún otro miembro de la familia. Así es que siempre nos resignábamos a darles de comer, a darles de comer. Así que mucho daño nunca hicimos, ¿no? Hasta que un día nos trasladaron a un distrito que quedaba cerca del mar. Así es que cuando nuestros hijos vieron en el mapa dónde íbamos a ir a trabajar para el Señor, a servir, quedaron fascinados. Dijeron, papá, mar, océano, mucha agua, eso significa grandes peces. Entonces, esta es nuestra gran oportunidad, ¿verdad? De romper nuestro score. Menos cuatro, cero, ¿no? Así es que un día me insistieron y me insistieron en un día libre. Ustedes saben que los pastores tienen un día libre, aunque casi nunca se lo toman porque se sienten los pecadores más grandes del universo cuando toman un día libre. Pero cuando uno está al borde del delirium tremens, ahí se toma un día libre. Y entonces, uno de esos días libres, armamos todo allí el asunto, el circo, y preparamos allí las cañas y los riles y los perezosos. Perezosos no, ¿no? Araganes, parecido, ¿no? Los araganes son esos hierros que se clavan así para uno colocar la caña y no tener que estar teniéndola, ¿no? Así es que llevamos carnada de todo tipo y allí fuimos al mar, al mar. Y como se nos había fundido el automóvil, fuimos con todo ese circo, con toda esa mudanza en colectivo, imagínense. Así que lo más disimulado posible y bajamos allí, caminamos un poco, terminaba el recorrido allí en la costa y allí nos pusimos a pescar o a intentar pescar. Así es que tirábamos allí bien lejos como para sacar allí un tiburón ballén, alguna cosa así, y pusimos la campanita allí para que nos diéramos cuenta cuando el pez quería salir a dar una vuelta, ¿no? Y tiraba allí, sáquenme, sáquenme, no ocurría nada. Decíamos, bueno, vamos a recoger la carnada, a ver si son tan vivos que se la llevaron sin darnos cuenta. Recogíamos y estaba la carnada intacta, así es que la reemplazábamos por otra y tirábamos bien lejos, ¿no? Y así pasaron los minutos y las horas, hasta que en un momento dado vi que los muchachos dejaron allí sus cañas y empezaron a caminar allí, a alejarse por la costa. Y yo les dije, bueno, cuidado, cuidado, no se vaya muy lejos. No, no, papá, acá no más, acá no más. Y entonces, al ratito, empezaron a decir, otro, otro, otro. Y yo digo, esto debe ser una broma, porque estaban allí sacando algo de allí de la orilla prácticamente, donde había unas rocas, unas piedras. Así es que decían, otro y otro. Así que dije, bueno, esto tengo que verlo con mis propios ojos. Así es que dejé allí los riles, las cañas, y fui a ver qué era lo que estaban sacando. Y a que no saben qué estaban sacando. Habían conseguido allí un baldecito de plástico, lo habían llenado con agua de mar, y entonces cuando miré, estaban llenos el balde de cangrejos, de todos los tamaños y colores. Impresionante. Nunca vi tanta variedad de colores. Así que los había púrpura, blancuzcos, grises, negros, toda clase de caracoles, de todos los tamaños. Y entonces, ¿de dónde los sacaban? Bueno, allí entre las piedras, ellos colocaban un pedacito de hilo de tanza, de hilo plástico, con una miguita de pan. Y entonces cuando los cangrejos tiraban hacia abajo, ellos los sacaban. Y se las ingeniaban para meterlos ahí adentro del balde sin que los cangrejos los atacaran. Bueno, dije, en buena hora que alguien está pescando algo por lo menos. Así es que volví allí a tratar de convencer al pez espada de que saliera. Y otro, y otro, decían, y otro. Y bueno, cuando ya estaba atardeciendo y no queríamos quedar allí, perder el último colectivo, le dije, bueno, chicos, vamos, tenemos que volver a casa. ¡No, papá! No, sí, tenemos que volver a casa. Así que desháganse de todos esos animalitos. Y me olvidé de contarles que parecía mentira que hubiera vida allí de donde los sacaban, porque entre las piedras había toda clase de inmundicia. Había manchas de petróleo, había pedazos de peces podridos en descomposición, allí flotando, bolsitas de plástico, toda clase de cosas, botellas que el agua traía y las piedras, como si fuera un dique, retenían toda esa inmundicia. Y ahí en esa inmundicia estaban todos estos cangrejos en el fondo, ocultos entre las rocas, y ellos los iban sacando. Así que le dije, bueno, es hora de volver a casa, así que hay que devolver eso al agua. No, papá, no. Dijeron, ¿cómo vamos a devolver esto a nuestros trofeos, a nuestras nuevas mascotas? Digo, no, no, chico, no podemos llevar eso en el colectivo. ¿Cómo vamos a llevar eso en el balde en el colectivo? No, papá, además, en casa, ¿dónde vamos a tener los cangrejos en casa? No van a vivir, no van a sobrevivir. Sí, papá, dice, porque tenemos allí la pecera vacía. No, pero no podemos, porque el agua tiene cloro. No, papá, pero tenemos el anticloro, ¿te acuerdas? De cuando teníamos los pececitos de colores. Caramba, digo, bueno, a ver, pero no tenemos alimento para ello, porque no sé qué comen ellos, no podemos darle miguitas de pan. Papá, tenemos las escamitas, esas que flotan, que le dábamos a los pececitos de colores, y eso es harina de pescado, así que estos van a comer harina de pescado. Bueno, pero hasta que armemos la pecera, imagínense, no, papá, no hay problema, es la pileta del lavadero, la pileta del lavadero, la convertimos en pecera por esta noche, y mañana, cuando venimos de la escuela, armamos todo, le echamos el anticloro, le ponemos las escamitas, pero a ellos les gusta esconderse, así que no podemos ponerlos ahí en una pecera o en la pileta del lavadero. Papá, pero ponemos piedras que hay en el fondo y ellos se esconden, ¿ves que acá hay piedras? Ponemos piedras y ellos se esconden, y no lograba yo, no lograba, que desistieran, hasta que usaron el argumento fatal. Dijeron, papá, no podemos volver como siempre sin nada, porque mamá siempre nos recibe con una sartén y se burla de nosotros, y dice, a ver, ¿dónde está la cena que mis hombres trajeron después de esta larga jornada de pesca? Y nosotros nunca traemos nada, papá, así que algo tenemos que llevar. Dije, ok, ese argumento no lo puedo contrarrestar. Así es que disfrazamos ese balde de algo decente adentro de una bolsa de plástico para que no nos echaran del colectivo, para que nos recibieran primero y luego no nos bajaron antes de llegar a destino, y allí disimuladamente nos sentamos en el fondo con todo aquello, y ni bien llegamos, armaron su pecera, improvisaron su pecera allí en el lavadero. ¡Wow! Pusieron piedras y agua y vieron cuántas tapitas por cantidad de balde de agua para que el cloro no los matara, y agua transparente, agua pura, comida balanceada, preparada para peces, espacio de sobra, piedras al por mayor para que pudieran esconderse, un hábitat perfecto, inmejorable, incomparable con aquella inmundicia de la que acabábamos de sacarlos. ¿Verdad? Así que dijimos, bueno, estos animalitos se sacaron la grande y todos los premios con nosotros, ¿verdad? Porque los sacamos de esta inmundicia y ahora van a tener comidita balanceada, agua purísima, potable, transparente, lugar de sobra, sin depredadores naturales que se los quieran comer, no van a tener que hacer provisión para su comida porque nosotros vamos a proveer todos los días. Dijimos, bueno, estos animalitos realmente son muy afortunados. Así es que, bueno, casi no querían ir a dormir, ¿no? Los cangrejos ni bien cayeron así en la pileta del lavadero, desaparecieron inmediatamente, se escondieron cada uno detrás de su piedra, ¿no? Debajo de su piedra. Así que estaban ahí contemplando, ¿no? Papá, papá, vamos a esperar hasta que salgan y coman. No, no, tienen que irse a dormir, mañana hay que ir a la escuela temprano. No, papá, pero un ratito más. No, 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 hay que ir a dormir. Mañana, mañana, mañana cuando vuelvan de la escuela, los van a poder mirar toda la tarde. Bueno, bueno, bueno. Así que a duras penas logramos meterlos allí en sus camas. Y al día siguiente, cuando volvieron de la escuela, tremenda sorpresa. Tremenda sorpresa. Porque allí había pinzas de cangrejos en el fondo y un cangrejo muerto. Habían estado peleando y la comida intacta. Habían estado peleando unos con otros. Muy territoriales se ve. Así que uno muerto y pinzas cortadas del difunto y de algún otro allí que perdió alguna pinza en la pelea. Así que bueno, hubo que hacer ahí, ponerse una bolsa de plástico de residuo y sacarlo y darle cangrégica sepultura. Bueno, y papá, mire, no comieron nada. ¿Y por qué se pelearon así? Bueno, no sé, no sé. Vamos a darles tiempo, vamos a darles tiempo. Así que al día siguiente, intacta la comida y otro muerto. Y al otro día, intacta la comida y dos muertos. Todos allí con las pinzas cortadas. Hasta que fueron pasando los días, no sabíamos qué hacer. Así que, ¿qué hacemos? Le estamos poniendo comida de más. No les gusta la comida. Cambiamos, pusimos miguitas, pusimos costras de pan y nada, y nada, y nada. Hasta que después de varios días, tristemente, todos los cangrejos habían muerto. Se habían matado unos a otros. Y nos quedamos pensando, ¿qué falló? ¿En qué nos equivocamos? Los sacamos de agua inmunda, los colocamos en agua perfecta. Ya no tuvieron que luchar por la comida, tenían abundancia, tenían lugar de sobra, tenían espacio para esconderse, tenían oscuridad toda la noche. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué terminó así esta película? Hasta que de pronto, después de varios días, nos dimos cuenta de cuál había sido el problema. ¿Cuál había sido el problema? Habíamos sacado a estos cangrejos de un hábitat imperfecto, de un hábitat inmundo, y los habíamos llevado a un hábitat perfecto sin haberles dado la oportunidad de tener un módulo de ambientación para lo perfecto. ¿Sí? Ustedes han tenido, ¿no? Aquí, los que estudian en la UAP, un módulo de ambientación universitaria, ¿no? Los primeros días del primer cuatrimestre del primer año, donde les muestra dónde queda el comedor, dónde queda la biblioteca, dónde pueden ir, dónde no pueden ir, cómo son las reglas de juego para salir, etc. Para que la salida de la casa de papá y mamá y el paso de la secundaria a la universidad sea lo menos traumático posible, ¿verdad? La transición sea lo más suave posible. Nosotros no le habíamos dado a los cangrejos esa oportunidad. Los habíamos sacado de un infierno y los habíamos colocado en un cielo perfecto, y ese cielo perfecto para el que no estaban preparados se convirtió para ellos en el peor de los infiernos. Así es que, de pronto, encontramos en la Biblia que no solamente ustedes y yo somos las empanadas y los empanados de Dios, sino que ustedes y yo, de alguna manera, en alguna medida, también participamos de las características de estos cangrejos de la historia. Porque el Señor nos encontró en una situación lamentable de pecado, en un ambiente contaminado y nos trajo directamente al cielo. ¿Esto es el cielo? No. ¿Esta es la tierra renovada prometida en el Apocalipsis? No. No. ¿Verdad? Este es un ámbito en el cual estamos siendo preparados para el cielo. Un ámbito en el que estamos siendo preparados para el cielo. En el cual, después de haber ocurrido el nuevo nacimiento, la regeneración espiritual, el nacimiento de agua y del espíritu de lo alto y convertirnos en nuevas criaturas, estamos aprendiendo a caminar. Estamos aprendiendo a caminar. Anteayer, vimos un parto aquí en la maternidad de Dios. La iglesia es la maternidad de Dios y la sala de partos del reino de Dios es el bautisterio. ¿Verdad? Así es que vimos un nacimiento allí, de una señorita que nació de nuevo, nació de lo alto, nació de agua, nació del espíritu. ¿Verdad? Así es que después de que nacemos empieza todo un proceso de desarrollo. Justificación seguida de descangrejización. Y la descangrejización es llamada en la Biblia santificación. Y si ustedes quieren acompañarme, vamos a buscar juntos algunos versículos muy conocidos, por supuesto, pero que están llenos de enseñanzas asombrosas acerca de este proceso de descangrejización posterior al proceso del rescate y de la colocación de los cangrejos en un módulo de ambientación. Ese rescate se llama nuevo nacimiento, se llama regeneración, se llama bautismo. Y allí en Efesios, el capítulo 2 y los versículos 8 y 9, dice algo que nosotros conocemos muy bien. ¿Verdad? Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Verdad? Interesante. Dos momentos de la salvación. El rescate de la inmundicia y el módulo de ambientación. La justificación y la santificación. La justificación, un momento puntual, una declaración soberana del juez que contra toda lógica y contra toda evidencia nos declara lo que no somos en virtud de que hemos aceptado una justicia que no nos pertenece, que alguien nos ofreció, un dinero que alguien nos ofreció para poner en nuestra cuenta y saldar nuestra deuda con Dios. ¿Sí? Colosenses, capítulo 2, versículo 14. ¿Qué fue lo que fue clavado allí en la cruz? Fue clavado el pagaré que teníamos. ¿Verdad? Habíamos incurrido en una deuda. Y Dios dice, ¿tú tienes con qué pagar esa deuda para no morir para siempre? No, señor, no tengo. Bueno, tengo buenas noticias para ti. Yo te amo tanto, yo te amo tanto que aunque soy el acreedor y aunque soy el perjudicado, aunque tú decidiste apartarte de mí, aunque tú me debes a mí, yo te amo tanto que quiero darte otra oportunidad y yo voy a pagar la deuda que tú tienes conmigo y la voy a pagar con sangre, la voy a pagar con mi propia vida, voy a arriesgarlo todo para que tú tengas otra oportunidad. Y eso se llama justificación, justificación. No un proceso, una declaración soberana de Dios. Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. El negocio de la eternidad. Cambio vida eterna por muerte eterna. Tú tienes muerte eterna, yo tengo vida eterna, dice Dios. Te ofrezco la vida. Interesante, ¿no? Deuteronomio, capítulo 30, versículos 19 y 20. Y aquí yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Elige, por favor, la vida. No dice, hazte acreedor a la vida eterna. No dice, gana la vida eterna. No dice, fabrica la vida eterna. No dice, merece la vida eterna. Dice, elige la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es lo único que puedo hacer en mi condición caída es dejarme sacar de la inmundicia por Dios. Dios, dejarme sacar de la inmundicia por Dios. Interesante. Dijo una autora cristiana muy conocida, ¿no? La escritora cristiana Ellen White, dice en uno de sus libros, la justificación es la obra de Dios que abate en el polvo el orgullo del ser humano y hace por el ser humano lo que el ser humano no puede hacer por sí mismo. Tremendo. ¿Qué es la justificación? La justificación es una obra mía, no de Dios. Así es que si alguien estaba con ganas de hacerse una siesta, tengo una declaración electroshock para despertarlo. La salvación es por obra. Pastor, guarden sus piedras, tranquilos. Sí, la salvación es por obras. ¿De quién? ¿De quién? De Dios. De Dios. La justificación es la obra de Dios. Que abaten el polvo, el orgullo. Yo puedo, yo sé, yo soy. La odisea. Yo tengo, yo soy. No necesito nada, dice el Señor, acepta por favor el regalo de mi gracia. Tú no puedes salir de esa inmundicia en la que estás como un cangrejo allí entre las piedras inmundas de la orilla del mar por ti mismo. Tú no puedes subirte al colectivo, no puedes pagar el pasaje, no puedes bajarte en la casa de los que quieran rescatarte, no puedes preparar la pecera, no puedes meterte solo dentro. Alguien tiene que hacer todo eso por ti, tú no puedes, tú no puedes. Lo único que puedes hacer es consentir, es autorizar a Dios para que haga eso en tu favor y yo en mi favor. Interesante. Descangregización, la segunda fase, ¿verdad? Dice esa autora también, la justificación no es solo eso que dijimos, sino que la justificación por la fe es nuestro derecho al cielo. Es decir, comprado por alguien que sí tenía derecho y que me obsequia la entrada para entrar en el cielo, una entrada que tiene mi nombre y mi apellido, mi DNI, mi huella digital, mi genoma, que no puede ser transferido a otra persona, que está manchada con sangre. ¿La acepto o la rechazo? Mira, tengo una entrada para la vida eterna y me costó sangre y quiero obsequiártela. De ninguna manera, de ninguna manera, simplemente dígame cuánto cuesta y yo la pagaré. Oh, por favor, no digas eso. Oh, no, no me ofenda, no diga que yo soy un inútil, ¿cómo que no puedo ganarme el cielo? ¿Cómo que no puedo ganarme el cielo? ¿Cómo que no puedo llegar a merecer el cielo con mi propia justicia? No, no, hijito, no, hijita, no puedes, no puedes. Ya lo has intentado mucho tiempo. Esas largas listas que pegamos en las heladeras con un imán, ¿verdad? Sobre todo el 31 de diciembre. Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a hacer esto, voy a dejar de hacer aquello. Y luego viene la frustración. Logras hacer una o dos y aumenta la lista con cuatro o cinco que no estabas haciendo, cosas malas. O hacías cosas buenas que ahora de pronto dejas de hacer cosas buenas y haces cosas malas que no estabas haciendo. Una lograste, una cosa mala dejaste de hacer, una cosa buena lograste hacer. Y se te incrementó la lista de las cosas malas que antes no hacías y ahora estabas haciendo en el nuevo año. Y las cosas buenas que tendrías que hacer y no estás haciendo. Frustración, frustración, frustración. Tengo que intentarlo con más energía. Si yo puedo, si tú puedes, autoayuda, ¿verdad? Dijo un escritor hispanoamericano definiendo que era el fanatismo. Dijo él, ¿qué es el fanatismo? Dice, fanatismo es redoblar los esfuerzos por dar en el blanco después de haber perdido la puntería. ¿Qué es el fanatismo? ¿Qué es la justificación por las obras? ¿Qué está en la raíz de toda religión pagana? ¿Qué quimera, qué utopía, qué fantasía aquella de poder dar en el blanco cuando uno ha perdido la puntería? Y uno termina intentándolo más y más y con más energía y más munición y cambia el revólver por un rifle y cambia el rifle por una ametralladora y acribilla el blanco y no logra dar en el centro. ¿Por qué? Porque no puedes. ¿Por qué no puedo? Porque hemos perdido la puntería. Necesitamos que alguien tome nuestra mano y nos diga, bueno, tú simplemente quédate quieto, quédate quieto y aprieta el gatillo cuando yo te diga, no, no, pero ¿qué está diciendo que yo soy un inútil? No, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que tú no puedes, que no puedes, que quieres dar en el blanco, pero no puedes y que yo sí puedo y quiero que des en el blanco y quiero ayudarte, quiero que lo hagamos juntos. Segunda fase, segunda fase, la santificación, el módulo de ambientación para el cielo nuevo y la tierra nueva y para la vida aquí en la tierra a fin de que se convierta en un pequeño cielo nuevo y una pequeña tierra nueva que nos permita respirar la atmósfera futura a fin de que luego no sintamos que nos asfixia porque hay demasiado oxígeno, es demasiado pura la atmósfera del cielo y de la tierra nueva. Necesitamos ya ir respirando de a poco aquí. Dice la misma autora, la justificación por la fe es nuestro derecho al cielo y la santificación es nuestra idoneidad para el cielo. Interesante. Y a veces queremos idoneidad, queremos saltar etapas, ¿verdad? Queremos aprender a leer y a escribir sin ir a la escuela, sin recibir instrucción. Queremos aprender a correr cuando no podemos ponernos de pie todavía. Interesante, ¿verdad? Hay que primero nacer para luego crecer. Yo me acuerdo cuando conocí el Evangelio, cuando conocí la palabra de Dios, tenía 13 años, 13 años. Y cuando conocí al pueblo de Dios, la iglesia, y empecé a asistir a la iglesia, estuve por nacer durante dos años. ¿Cuánto dura un embarazo? Máximo, ¿no? O sea, si quiere durar más que eso, si el remolón o la remolona están demasiado cómodos allí adentro y saben lo que hacen, ¿no? Saben lo que hacen los remolones. Que no hay lugar más seguro que el claustro materno, ¿verdad? Es como que, no sé, miraran por algún agujerito y vieran lo que hay afuera esperándoles, ¿no? Y dijeran, yo de aquí no me muevo, ¿no? Así que cuando algún remolón o remolona quiere pasarse de los nueve meses, ¿qué hacen para que nazca? ¿Eh? Una cesárea, ¿verdad? Porque después de nueve meses ya es peligroso que siga adentro la criatura de su madre. Si ella está maduro el fruto para nacer. Entonces yo quería estar dos años en el vientre de la iglesia antes de nacer, ¿no? Y de pronto me di cuenta cuando presencié algo como lo que presenciamos antes de ayer, que era tiempo para mí de nacer. ¿Se acuerdan que hablábamos un poquito de noviazgo, ¿no? Ayer, cuidado con los noviazgos long play, así interminables, porque todo tiene su tiempo, dice el sabio en Proverbios. Hay tiempo de estar de amigos, hay tiempo de comprometerse, hay tiempo de estar de civios y hay tiempo de dejar de estar de civios porque la cosa no funciona ni va a funcionar. Para eso está el civiazgo, para darse cuenta. Y si la cosa sí funciona, es tiempo de, hay tiempo de, ¿para qué? Casarse, casarse. Así es que yo estaba muy contento en el claustro materno de la iglesia sin salir del vientre, sin salir de la sala de partos del Reino de los Cielos, del Bautisterio. Hasta que un día se me acercó el pastor, ¿no? Pastor Jorge Riffel, padre, y me dijo, Hugo, ¿qué pasa contigo? Hace dos años que estás en el claustro de Dios, en el claustro materno de Dios. Es hora de nacer. Dijo, no, pastor, yo quisiera conocer mejor la Biblia. Me dijo, bueno, tengo buenas y malas noticias para ti. Y las buenas es que siempre tendrás oportunidad de conocer más y mejor a Jesús. Las malas es que si tú esperas a ser bautizado hasta que la Biblia responda a todas tus preguntas, te va a sorprender el fin del milenio esperando para ser bautizado. Tú tienes que nacer. Tú no puedes aprender a caminar si no naces. No puedes correr si no aprendes a caminar. Lo primero viene primero. Justificación. Ser declarado justo. Señor, acepto públicamente tu justicia a cambio de mi injusticia. Señor, me propusiste el negocio de la eternidad. Tú me das vida eterna y yo te doy muerte eterna. Y tú te haces cargo de mi muerte eterna muriendo la segunda muerte en la cruz. Y venciéndola, gloria a Dios. Para que yo también pueda salir de la tumba si me toca morir. ¿Sí? Una cosa viene primero, la otra cosa viene después. Así que aprovecho, hago un alto en el camino para decirte, si todavía no naciste, de agua, de lo alto, de nuevo, del espíritu. No des más vueltas. No des más vueltas. Yo di muchas vueltas. Y después me lamenté. ¿Sí? No des más vueltas. No tengas miedo al agua esa. Haces pie ahí en el bautisterio. Tranquilo. No te vas a ahogar ahí adentro. Pero la condición para crecer, para ser santificado, es ser justificado. ¿Sí? Y ser justificado es aceptar la justicia de Jesús. Y la manera de aceptar la justicia de Jesús es nacer de agua. De nuevo, de lo alto, del espíritu. En la sala de partos del reino de Dios, que es el bautismo, las aguas del bautismo. ¿Está bien? Muy bien. Y entonces, mira lo que sigue diciendo aquí. La justificación, luego viene la santificación, el módulo de ambientación para el cielo nuevo y la tierra nueva. Empiezo a respirar la atmósfera celestial aquí en la tierra en preparación para lo que será la eternidad. Y empieza a haber una transformación, una coparticipación contemplativa que me hace cada vez más semejante a Jesús poco a poco. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Y cómo se logra esto? Diría Nicodemo, ¿no? ¿Y cómo puede esto hacerse? No, no puedes hacerlo. Solamente puedes consentirlo. Jesús es el que obra en nosotros el querer y el hacer. Señor, mira, yo no puedo hacerlo. Yo sé. Pero ¿sabes qué? Lo peor es que ni quiero hacerlo bueno. Yo sé, dice Jesús. ¿Y qué vamos a hacer, Señor? Bueno, yo voy a producir en ti el querer hacerlo bueno. Y te voy a dar la fuerza para hacerlo bueno. Y para que contemplándome y caminando conmigo día a día, juntos, a lo largo de tu nueva vida, te parezcas cada día más a mí. Y cuando llegue el momento de entrar en el cielo, en la tierra renovada, eso no se vuelva un infierno para ti. Imagínense, hermanos. Imagínense, amigos. Llegar a la Tierra Nueva y decir, bueno, ¿dónde habrá algún búnker donde comprar alguna sustancia? Y le preguntas a un ángel, Señor, mira, alguna cerveza, aunque sea, algo legal, aunque sea, Señor, un cigarrillito. Y el ángel dice, no, no hay nada de eso aquí. ¡Guau, guau! Y algún kiosco donde pueda comprar algunas ayudas visuales, alguna pornografía. Y dice el ángel, no, no, tampoco tenemos de eso aquí. ¡Guau, guau! Y con quién podré, ¿no? Y quieres contarle, mira qué ridícula que le queda la ropa al ángel aquel. Me voy a hacer la fiesta con algún otro, ¿no? Y paras a otro ángel y le dices, mira, ¿tú viste qué ridícula la vestidura de aquel? Y dice, no, 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 ¿tú estás preocupado por la vestidura de aquel? Sí, vamos a llamarlo y tú le vas a decir, ¿eh? Y vamos a orar por él. ¡No, no, no, de ninguna manera! No, no, yo te estoy contando a ti. No, no, pero aquí somos todos amigos y si alguien está haciendo el ridículo, algo hay que hacer para corregir. No, 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 me equivoqué de persona, olvídate, olvídate, no te dije nada, no te dije nada. Y así uno tras otro, ¿no? Así que el cielo y la tierra renovados serán un infierno terrible para aquellos que no hayan pasado, que no hayamos pasado por el módulo de ambientación llamado santificación. Qué interesante, qué interesante. La Biblia habla de perfección y la palabra que utiliza es telos. Y telos no significa un fin, sino que significa una meta, una línea de llegada que se alcanza como resultado de un proceso lineal, durativo, vitalicio, constante, relacional. Juan capítulo 3, la perfección según Dios es maduración, son etapas, es crecimiento. En Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que prosigo. Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Interesante, Pablo nos dijo, con Esteban estoy juntamente apedreado. Porque el apedreamiento, ¿cuánto tiempo llevaba? ¿Cuánto tiempo llevaba matar a alguien apedradas? ¿Cuánto? ¿Días? ¿Qué opinan? ¿Días? No. ¿Horas? No. Minutos. Era hasta que alguien que tuviera buena puntería le diera ahí en la sien derecha o izquierda y se terminaba. Se terminaba el mártir. ¿Sí? Claro. Con Isaías estoy ciertamente aserrado. Como Manasés cortó en dos, según la tradición, a Isaías. No, no dice así. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. La crucifixión era una muerte lenta. Era una muerte lenta. Y de eso se trata la santificación, de una muerte lenta, constante al yo. Y a veces tenemos que decirle al Señor, Señor, mira, yo quiero que me prepares para el cielo. Y el Señor dice, bueno, mira, hay un problemita. Vamos a tener que extirpar algo de ti. Bueno, Señor, hay una excrescencia en ti. Algo te creció demasiado. Señor, ¿qué me creció demasiado? La lengua. ¡Guau! Sí, la lengua. Se te desconectó del cerebro. Y habla aún sin pensar. Cualquiera sabe que para hablar no hace falta tener cerebro. Claro, alcanza a cotar la lengua. Así es que dice, Señor, mira, esa lengua larga que tú tienes. Esa lengua larga que canibaliza a la gente, que se los come cruz, los despelleja. Y hablas mal de uno sin fundamento y difamas a otro y mientes acerca de otro y te burlas de otro. Mira, tú te vas a sentir miserable en el cielo y en la tierra nueva si no hacemos algo al respecto. Y yo le digo, ay, Señor, sí, yo sé, ese es mi problema. Pero, Señor, ¿y cómo podemos hacer? Dice el Señor, bueno, si tú me permites, vamos a hacer algo juntos. ¿Y qué vamos a hacer, Señor? Bueno, cada vez que se te vaya la lengua, lo que vamos a hacer es doblar la lengua así. Y como yo no quiero que te duela mucho, vamos a poner anestesia primero y luego vamos a crucificar la lengua. La vamos a dejar inmóvil. ¿Ok? Ay, Señor, pero no poder hablar mal de otros. Sí, sí, hijito, sí, hijita. Ay, eso me va a doler mucho, padre. Yo no puedo vivir sin hablar de otra gente. Yo sé, hijito. Pero tú quieres que el cielo sea cielo para ti o quieres que sea el infierno. No, yo quiero que sea cielo. Bueno, hijito, ahí vamos, ahí vamos. Yo no te voy a hacer sufrir más de lo necesario, solo lo indispensable. Saca la lengua así la crucificamos. Y algunos otros dicen, ay, Señor, yo quiero ir al cielo. Bueno, pero yo también quiero llevarte al cielo y quiero que el cielo sea cielo para ti. Así que vamos a tener que hacer algo al respecto, ¿no? Ya naciste de nuevo, ahora vamos a trabajar juntos en tu carácter. Y, Señor, pero hay algo que está sobrando en ti. Ay, padre, no. Sí, sí. ¿Y qué sobra en mí? Porque el detector automático de formas femeninas hace que se te salga el ojo derecho, el ojo izquierdo, ya que no puedes doblar la cabeza hasta atrás, pero el ojo sí puedes doblar, ¿no? Así es que vamos a tener que crucificar el ojo. Ay, Señor, no puede ser. ¿En serio? Sí, hijito, sí, porque allá no habrá concupiscencia, no habrá lascivia, no habrá cosificación de la gente, ¿no? En la Tierra Nueva habrá hombres y mujeres redimidos con naturalezas inmortales, no habrá pedazos de carne con ojos, no habrá colecciones de orificios para autosatisfacerse egoístamente. Ay, Señor, en serio, sí, hijito, sí, hijita. ¿Y qué vamos a hacer, padre? Bueno, si tú me permites, yo con todo cariño, con toda delicadeza, voy a ponerte anestesia y vamos a crucificar tus ojos. Ay, padre, ok. Así que ahí vamos, ahí vamos, Señor, ok, ok. Y se me va a ir, ay, Señor, muy bien, muy bien. Vamos a crucificar. Ay, padre, ok. Y de pronto el bolsillo, ¿no? Tengo ahí una excrescencia de dinero ahí en el bolsillo. Y no me atrevo a meter la mano y a dar. Me duele dar. Ay, Señor. Bueno, vamos a tener que crucificar tu egoísmo. Ay, no, padre. Tu codicia. Ay, no, padre. Cada día muero. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Crucificado, la perfección según Dios, la santificación, maduración, etapas, crecimiento. La perfección según Dios. Como un niño que está en su habitación y le dice, mamá, mamá, quiero ir a jugar con mis amiguitos. Y la mamá le dice, bueno, pero tienes que hacer la habitación primero. Y el niño dice, bueno, mamá, ya la hice. ¿La hiciste bien? Sí, mamá, la hice bien. Y el niño tiene dos añitos, tres añitos. Y viene la mamá y entra y ve la habitación. Y está perfecta para un niño de dos añitos. Así que le dice, ¿y mamá, cómo está mi habitación? Y la mamá le dice, está perfecta. ¿Puedes ir a jugar, mamá? Puedes ir a jugar. Y a los cuatro añitos el niño dice, mamá, quiero ir a jugar con mis amiguitos. ¿Hiciste la habitación primero? ¿Ordenaste tu habitación? Sí, mamita. Ven a mirar, mamá, a ver cómo está, si lo hice bien. Y viene la mamá y ve que está mucho mejor que dos años atrás. No está como la de un niño de ocho, diez o quince, un muchacho de quince. Pero está perfecta para los cuatro años de edad. ¿Y qué le dice el niño? Mamita, ¿cómo está mi habitación? ¿Y qué le dice la mamá? Hijito, hijita, tu habitación está, ¿cómo? Perfecta, perfecta. La perfección según Dios. Y cuando se va a jugar el niño, ¿qué hace la mamá? ¿Qué hace la mamá? Suple lo que faltó, suple lo que faltó. Y a los ocho estará perfecta, y a los doce estará perfecta, y a los quince estará perfecta. Siempre estará perfecta. Porque mamá, papá, suplirán lo que me faltó. Y porque para Dios lo mejor de ti es la perfección. El desarrollo, la madurez en cada etapa de tu nueva vida es la perfección para Dios. Y el suple lo que le falta. Por eso no te dejes engañar por Babilonia o por Sodoma. Ey, no seas hipócrita. ¿Cómo vas a ir a la iglesia? Mira, hace cuántos años que naciste de nuevo y todavía te tropiezas. Y todavía te caes. No vayas a la iglesia, no hagas el ridículo, no seas careta, no seas hipócrita. Tienes que vencer eso antes de volver a la presencia de Dios, te dice el diablo. Como si alguien que tuviera una herida de bala y estuviera sangrando, lo atajara alguien allí en la entrada de la sala de guardia de emergencia del hospital y dijera, ey, 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 ¿a dónde va? Dice, me estoy desangrando porque tengo una herida de bala. Pero, perdón, ¿usted pretende entrar en el hospital así? Sí, sí. De ninguna manera. Acabamos de pasar el antiséptico por todo el pasillo y pusimos las sábanas nuevas en la camilla de la sala de emergencia. Usted va a arruinar todo de vuelta y tiene un olor a transpiración. Por favor, vaya a su casa, póngase el dedo en el orificio de bala y vaya y bañese lo mejor que pueda y cámbiese lo mejor que pueda. Y después venga y conversaremos a ver si lo admitimos o no en el hospital. Y qué pasará contigo y conmigo si le hacemos caso a quien nos dice, ey, no vayas a la presencia de Dios así hasta que tú no estés en mejores condiciones. Dios no te puede recibir, Dios no te puede aceptar. El padre del hijo pródigo lo aceptó, hediondo, lo aceptó vestido de harapos, lo aceptó siendo un espectro humano que caminaba muerto de hambre, lo aceptó o lo rechazó. Lo aceptó. Dice que lo metió en la casa con abrazos y con besos. Con abrazos y con besos. Muy bien, esto es la perfección según dos. Cada día muero. Primera de Corintios 15, 31. Y recuerdo una de las personas que contestó a aquella encuesta acerca de las drogas y me partió el corazón cuando la leí porque dijo, he caído, he caído de nuevo y he arruinado mi familia. He arruinado mi familia. Y lo he perdido todo por culpa de las drogas. Y si esa persona está escuchando, aquí o donde sea, quiero decirle que la perfección según Dios contempla recaídas y accidentes. Porque Dios está junto a sus hijos que han nacido y están creciendo para levantarlos cuando caen y para ponerlos de pie nuevamente. Y para que cuando no tienen ni siquiera fuerzas para estar de pie, llevarlos el resto del camino en sus brazos hasta que puedan ponerse nuevamente de pie. Aún las más grandes victorias están hechas de derrotas. Aún las más grandes victorias están hechas de derrotas. Y tú lo sabes y yo lo sé. Si has nacido por segunda vez de agua y del espíritu, de lo alto, en la sala de partos del reino de los cielos, tú y yo sabemos bien que hemos vuelto a caer, que hemos vuelto a pecar en pensamiento, en motivaciones, en palabras y aún en acciones. Y tú sabes bien que Dios no te ha rechazado y a mí tampoco, sino que nos ha sanado, nos ha limpiado y nos ha puesto nuevamente de pie. No es necio quien se equivoca, es necio quien no aprende de sus equivocaciones. No es necio quien se equivoca, es aquel que no aprende lo bueno y lo malo, sobre todo en cabeza ajena. ¿Cuál es la pecera donde Dios nos coloca cuando nos saca de la inmundicia para santificarnos y prepararnos para el cielo? Por ejemplo, esa pecera se llama Pueblo de Dios, se llama la iglesia. Y voy a contarte rápido una historia, interesante. Te conté una historia acerca de los cangrejos, ahora te voy a contar una historia acerca del Hospital de Dios. Se me acercó un joven cuando estaba trabajando en una iglesia, joven de unos 17 años, y me dijo así, Pastor, no piso más esta iglesia. ¿Por qué no? Le dije, ¿qué te ocurrió? Dice, la iglesia está llena de locos y de hipócritas, me dijo. Por eso no piso más la iglesia. ¿Pero por qué dices eso? Muy sencillo, dice, yo estaba en la puerta de la iglesia, allí en la vereda, con mis amigos, y entonces pasó un ruiseñor, que canta partes especiales y que es diácono en la iglesia, un ruiseñor, dice un señor mayor, un viejo. ¿Quién es viejo? Cualquiera que tenga 10 años más que yo es un viejo, ¿verdad? ¿Y quién es un mocoso? Cualquiera que tenga 10 años menos que yo. Así que dice, un viejo ahí, un loco. Y entonces nos dijo, muchachos, ¿qué hacen aquí afuera? ¿Qué hacen aquí afuera? Ustedes tienen que estar adentro de la iglesia. Y yo le dije, y entonces usted también tiene que estar adentro de la iglesia. ¿Qué hace acá afuera? Dice, se puso loco, pastor, se puso loco. Y se volvió como un demonio y me dijo, mocoso, maleducado, yo podría ser tu padre, y yo fui militar, y yo podría ahora quebrarte el cuello con una toma. Y yo le dije, a ver, venga, venga, quebraron el cuello. Yo me imaginaba esa película de terror, digo, ah, ahí en la vereda, en el frente de la iglesia. Y mis amigos ahí nos separaron, dice, ese loco tiene, dice, ahí adentro. Y si hay un montón como eso, que después pasan ahí, cantan, hacen parte especial. No piso más la iglesia. Y aquel que me dio letra con la empanada de Dios, ¿se acuerdan? Que le ponía cosas allí en el agujero y revolvía, ¿no? Me dio letra de nuevo, me dejó helado, ¿no? Quedé en blanco, digo, ah, ¿qué les digo a este muchacho? Y el señor me dijo, dile lo siguiente, dile lo siguiente. Ahí va lo que le tienes que decir. Así que salió, no salió de mí eso. Y le dije, mira, mira, escúchame un poquito, escúchame un poquito. Escúchame un poquito. La iglesia, tienes razón, está llena de locos y de hipócritas. Pero, ¿sabes qué? Está bien que los locos y los hipócritas estemos dentro de la iglesia. Porque la iglesia es el neuropsiquiátrico y es el hospital de Dios. Así que imagínate lo que sería el pobre mundo allá afuera si todos los locos y los hipócritas que estamos dentro de la iglesia recibiendo tratamientos, estuviéramos allá afuera. El mundo sería infinitamente peor. Así que ese hombre está donde tiene que estar. Y tú tienes que estar en la iglesia también. Y yo tengo que estar en la iglesia. Porque el único que no está loco y que no es hipócrita en la iglesia es Dios, es el médico. Así que tenemos que estar en el hospital para que nos vayan sanando. No, 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 no piso más, no piso más, me dijo. Y se fue. Me dejó tremendamente preocupado. Pasaron semanas y semanas y un día me encuentra este joven de nuevo. Dice, pastor, pastor, venga, no sabe lo que pasó. Digo, oh, no, otra más. Otra película de Cowboys, de vuelta. Y entonces me dijo, no sabe lo que pasó, pastor, lo que me pasó. Ay, ¿qué te pasó? Me dice, ¿se acuerda el hombre aquel que me quería quebrar el cuello? Sí, sí. ¿Qué pasó? Dice, bueno, yo estaba con mis amigos de vuelta, dice, en la calle, ahora ya no en la iglesia. Y él pasó con el automóvil, dice, y me vio, y yo lo vi, y me miró, y yo lo miré, y bajó la velocidad, oh, y bajó la ventanilla, oh, y me hizo así, oh, dije, este quiere pelea. Así que yo me fui arrimando así, le hice así. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Y sabe lo que me dijo el hombre. Me dijo, muchacho, quiero que sepas que me siento muy mal por lo que pasó aquella vez en la puerta de la iglesia. Y quiero pedirte disculpas, porque yo creo que tú me faltaste el respeto, pero yo también te lo falté. Y yo podría ser tu padre, y lo que te dije estuvo muy mal. Así que quiero que me disculpes, y quiero que sepas que estoy disponible para ti si en algo alguna vez te puedo ayudar. Nada más. Y subió la ventanilla, se fue, pastor. Entonces le dije, ¿te acuerdas lo que te dije aquella vez? Sí, pastor. Le digo, ¿te acuerdas? ¿Dónde tienen que estar los locos y los hipócritas? En el loquero, en el manicomio, en el neuropsiquiátrico y en el hospital. Y ese lugar es el pueblo de Dios, es la iglesia. Allí tiene que estar ese hombre. Le dije más, le digo, ¿qué hombre de la edad de ese hombre que no estuviera recibiendo terapia, tratamiento en el hospital de Dios, se hubiera humillado y te hubiera dicho eso a ti, que podría ser el hijo? Nadie. ¿Por qué ese hombre te dijo eso? Porque Dios está haciendo algo en su corazón. Y quiere hacer algo en tu corazón. Y está haciendo algo en mi corazón. Y ese muchacho, por la gracia de Dios, volvió a la iglesia. Volvió a asistir a la iglesia. Y te cuento otra muy cortita, ya terminando. Yo te dije que me bauticé a los 15 años. Dos años estuve embarazado, no embarazado yo, sino en el vientre de papá Dios. Y sin dejarme dar a luz, hasta que finalmente me di cuenta de que era tiempo de nacer. Y nací, y nací. Y poco tiempo después, me empezaron a dar participación en la iglesia. Todo era tan nuevo para mí. Miren, que la primera vez que lograron hacerme pasar al frente, casi con una pistola en el pecho, me hicieron pasar al frente. No, no, yo no voy a pasar. Sí, sí, no tengas miedo. No, no, no. No, me tiembla las piernas. No, no tengas miedo. Y entonces me dieron allí atrás, en la salita pastoral, una hojita donde decía lo que yo tenía que hacer. Yo tenía que hacer la oración. Y entonces yo, miren, miren, si habré sido nuevo en la iglesia, que la hojita decía orden púlpito, pero estaba todo en mayúscula y sin acento. Así que si no tiene acento, ¿qué dice? ¿Púlpito o pulpito? ¿Qué dice? Pulpito. Y yo en mi inocencia, dije, uy, qué flojo de plata que está esta gente que se ve que han sacado esto de alguna marisquería, de algún lugar donde venden cosas de mar. ¿No? Siempre con la pesca en la cabeza, ¿no? Así que digo, orden pulpito. O sea, una orden de pulpito, ¿no? Y entonces, es la pura verdad, así me pasó, ¿no? Así que un día cuando me quise acordar, casi sin darme cuenta, era anciano de jóvenes. Me resistí como gato entre la leña, ¿no? Porque yo tenía apenas, ¿qué? 17, 18 años. Dice, bueno, la Junta ha decidido pedirte que seas anciano de jóvenes. No, pastor, escúcheme. Dice la Biblia que tiene que estar casado, que tiene que tener hijos. Dice, no, no, sí, 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 no tengas miedo, yo te voy a ayudar. No, no, pastor, no, sí, sí. Bueno, déjeme orar. Y bueno, Dios me convenció de que, ok, ok. Y como anciano de jóvenes tenía que estar, ¿dónde? ¿Dónde tenía que estar? En la Junta de la Iglesia. En la Junta de la Iglesia. ¿Está bien? Y entonces cuando yo estaba en la Junta de la Iglesia, ya estaban mis ídolos, mis modelos. Estaba el director de la Sociedad de Jóvenes. Estaban los directivos del Club de Conquistadores. Eran gente perfecta, eran gente impecable. Eran gente bajada del plato volador. No tenían pecado, no tenían tentación, no tenían nada. Eran perfectos. Yo no entendía nada de lo que era la perfección en aquella época. Y cuando estuve ahí sentado por primera vez, uno de los santos inmaculados y perfectos levantó la mano y dijo, yo propongo tal cosa. Y el otro santo inmaculado levantó la mano y dijo, no, hermano, pero ¿cómo vamos a hacer eso así? Lo tenemos que hacer de la otra manera. Y vi como uno de los santos se ponía rojo como un tomate de enojo y se levantó y dijo, bueno, si mi opinión no sirve para nada, entonces estoy de más aquí. Y se levantó y ¡pah! dio un portazo y se fue. Yo quedé así como congelado, ¿no? Dije, me equivoqué de iglesia, evidentemente. Este no es el pueblo de Dios. Evidentemente este no es el pueblo de Dios. Me mintieron. Y se me vinieron todos los modelos al piso. Así que estaba ahí, no, yo renuncio a todo. Yo renuncio como anciano, yo no voy a venir más a la iglesia. Y seguí por un tiempo hasta que llegó una santa cena. Y antes de la santa cena hay un rito de humildad. ¿Y saben lo que vieron estos ojitos? Vi a los dos santos inmaculados que casi se habían agarrado a las trompadas allí en la junta. Acercarse el uno al otro. Y hablar. Y pedirse perdón. Y abrazarse. Y lavarse los pies uno al otro. Y participar juntos. Y dije, no me equivoqué de iglesia. Este es el pueblo de Dios. Y entendí, empecé a entender de qué se trataba la santificación y la perfección, según Dios. De un proceso. De etapas. De madurez en cada una de esas etapas. Y para ir terminando. Romanos 12, primera de Corintios 12, dicen que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Y te pregunto, ¿puede un cuerpo subsistir, vivir, sobrevivir sin un brazo? A ver, ¿le pueden amputar un brazo a alguien y seguir viviendo? ¿Le pueden amputar a alguien un brazo y una pierna y seguir viviendo? ¿Le pueden amputar a alguien los dos brazos y las dos piernas y seguir viviendo? Sí, sí. ¿Le pueden a alguien amputar la cabeza y seguir viviendo? No. Y aquí dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y que la cabeza es Cristo. Y dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora te hago otra pregunta. El cuerpo puede vérsela sin brazos y sin piernas. ¿Cuánto tiempo puede vivir un brazo o una pierna sin cuerpo? ¿Puede? No. 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 Y nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo. Y necesitamos estar aquí. Y necesitamos no escandalizarnos de lo que Dios está haciendo en la vida del que está sentado al lado. Y que otros no se escandalicen de lo que Dios está haciendo al paso que yo le permito y al paso que puedo entender en lo que está haciendo en mi vida. Porque solo Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Ni siquiera tú sabes lo que está haciendo en tu vida. A veces otros se dan cuenta de lo que Dios está haciendo en tu vida antes que tú, mejor que tú. ¿Sí? Y hay un error que nunca debemos cometer. Y es decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Sobre todo en la vida de otra persona. Y termino con una cita, con una comparación. ¿No? La iglesia no solo es el hospital de Dios, sino que también es el arca de Dios. ¿Y cómo habrá sido el ambiente en el arca? ¿Qué opinan? Había esos aromatizadores, vieron que... Se escuchan... Y uno dice, uy, ¿quién me está chistando? Y dicen, uy, qué lindo olor. Ah, no, es el aromatizador automático, ¿no? ¿Habrá sido así el arca de Noé? ¿Qué opinan? Porque algunos dicen que hibernaron los animales, que no hacían pipí, que no hacían popó, que no comían. Pero no hace falta que un perro no haga pipí, ni popó, ni coma, para que hieda. ¿Sí? Noé, cuando llueve, saca al perro afuera y mételo de nuevo. Y aunque no haga pipí, ni popó, ni coma, ni nada, hiede. Así que los animales hedían adentro del arca de Noé. Y adentro había ocho personas. ¿Sí? Así que yo me imagino que más de una ocasión Noé y compañía habrán dicho, yo me tiro de acá inmediatamente, ¿no? ¿Dónde está la ventana esa arriba? Yo me tengo que ir, me estoy muriendo. Esto es insoportable. Pero cuando miraban por la ventanilla, ponían la escalera hasta el borde y miraban, ¿qué había afuera? ¿Qué había afuera? Solamente, ¿qué? Muerte. Muerte. Y la iglesia es el arca de Noé. A veces hiede. ¿O no? A veces hiede. Y a veces nos llevamos sorpresas, ¿verdad? Cuando decimos, ¿qué de dónde es que hay en la iglesia? Y de pronto descubrimos que, ¿de dónde viene la de dónde es? Oh. A mí. Como alguien dijo alguna vez, ¿no? Yo me voy de esta iglesia porque no es perfecta. Tengo que buscar la iglesia perfecta. Y otro le dijo, por favor, búsquela y encuéntrela. Y cuando la encuentre, ni se le ocurra unirse a ella. ¿Cómo no me voy a unir si encuentro la iglesia perfecta? Sí, porque en el momento que usted se une a ella, la va a echar a perder. Claro. 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 Entonces, la iglesia es el hospital de Dios. La iglesia es el arca de Dios. La iglesia es el lugar donde tú y yo tenemos que estar. Y termino con una cita preciosa. Hecho de los apóstoles, de la escritora Ellen White, página 11. Traje aquí para compartirlo contigo. Algo que tú conoces bien, lo habrás escuchado en otras ocasiones. Dice allí, por débil e imperfecta que parezca, la iglesia es el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial, su suprema consideración. Es el escenario de su gracia en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. ¿Será casualidad que la iglesia está siendo tan atacada justo antes del fin? ¿Será casualidad, como dijimos el otro día, que la familia, el hogar, el matrimonio, la sexualidad, el cibiazgo, está siendo tan atacado en esta época, en este momento? No, no es casualidad. Simplemente el hogar, la familia, el matrimonio es el escenario en el que Dios muestra cómo un hombre cristiano, un hijo de Dios y una hija de Dios se van fusionando hasta convertir ese hogar en un pedacito de cielo, en una metáfora viviente de lo que el cielo es y será. Y aquí dice que lo mismo ocurre en la iglesia. La iglesia es el escenario de la gracia de Dios en la que ocurren las transformaciones de los corazones por el ejercicio del poder de Dios. ¿Sí? No saltes del arca, no saltes del arca, quédate en el arca. La gente que salta del arca vuelve luego desesperada. ¿Sí? A veces cuando somos jóvenes nos vamos de la iglesia y cuando nos casamos por allí y tenemos hijos y nuestros hijos empiezan a desbarrancarse porque se los está tragando Sodoma y Gomorra, se los está tragando Babilonia, ¿qué hacen los ex-adolescentes que vieron tantas cosas raras en la iglesia? Tanto hedor a veces en la iglesia, tanta imperfección según los griegos, tanta imperfección a lo griego en la iglesia, ¿no? Pero no imperfección según Dios. ¿Qué hacen? Huyen de la iglesia, abandonan la iglesia. La mayoría de las apostasías ocurren en la iglesia no porque me di cuenta de que el día de reposo no es el sábado sino el lunes a la tarde. No. La mayoría de las apostasías ocurren por cosas que nos ocurren dentro de la iglesia en nuestra interrelación personal. ¿Sí? Y cuando algunos se bajan del arca y luego tienen hijos y ven lo que el mundo está haciendo con sus hijos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Cargan a sus hijos pre-adolescentes abajo del brazo y golpean en el arca, ¿no? Me admitirían de nuevo, oh sí, pero yo creí que esto era una porquería para ti. No, ahora me di cuenta de que la porquería está en otro lado. Y yo quisiera que por favor mis hijos se subieran a bordo y yo también. Porque aunque hiede de tanto en tanto, todavía flota. Y cuando uno mira la brújula está yendo hacia el lugar correcto. Hacia el lugar correcto. ¿Les parece que podemos orar acerca de esto? ¿Les parece que podemos orar y decirle, Señor, gracias por perdonarme mi humanidad, por acordarte de que soy barro. Gracias porque te sigues lastimando conmigo en el torno del alfarero, convirtiéndome en un vaso de alabanza, de honra y de gloria para ti. Ayúdame a perdonarle a los demás. Ser vidrieras en preparación. ¿Oramos? Vamos a orar. Padre Santo, gloria a ti por esto que has hecho, que es tu cuerpo, tu cuerpo aquí en la tierra, que es tu iglesia, que es tu pueblo. Y gracias porque un día nos injertaste en tu cuerpo, para que la sangre de tu Espíritu Santo, para que la sabia de la vid verdadera que eres tú, circule por nuestra vida y nos dé vida y nos permita producir fruto. Queremos producir, Señor, cada día más fruto para ti. Y queremos pedirte que nos ayudes en esto que resulta tan difícil para nosotros, que es dejar de mirarnos tanto unos a otros y fijar nuestros ojos en ti. El médico de los médicos, el único que no está enfermo aquí. Señor, ayúdanos a tener la grandeza de prestarnos como auxiliares de enfermería para colaborar contigo en el sanamiento de nuestros hermanos y para que nuestros hermanos se presten como auxiliares de enfermería para colaborar contigo en nuestro sanamiento, a fin de que unos rengos, otros ciegos, otros sordos, pero tomados del brazo, estemos llegando paso a paso, tomados de tu mano, a la cana celestial, por fin, pronto. Ayúdanos a permanecer en ti y a permanecer en tu pueblo, porque te lo rogamos y merecerlo, seguro de que lo harás por tu gracia, por tu misericordia y porque invocamos el nombre de Jesús. Amén. Amén.